Me gusta mucho porque me parece que compone, que te cagas y que es un pedazo de músico y os recomiendo mucho que veáis sus actividades en esto porque se le ocurra muchísimo y es brutal como músico, como cantante y todo en gara, o sea que bueno, que esta canción mola mucho y espero que os guste Gracias 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 Gracias